El presidente Maduro anunció que el sábado 13 de enero los programas de salud pública Barra Adentro 100% y 0800 Salud Ya iniciarán la visita casa por casa en todo el territorio nacional para dar cumplimiento a los objetivos que masificarán el sistema público de salud de Venezuela. Entre las metas planteadas está la expansión del sistema de atención de medicinas del 0800 Salud Ya, la captación de los casos que necesiten alguna intervención quirúrgica de fondo y la incorporación al plan especial de parto humanizado para todas las embarazadas del país. Me da mucha alegría poder aprobar estos recursos para que arranque con fuerza ya con los recursos en manos el plan quirúrgico nacional que va a ser establecido a partir de las visitas del próximo sábado 13 de enero estoy aprobando 1 billón 770 mil 819 millones de bolívares. Aprobado.